Partido trepidante el que se vivió en la Rosaleda, en el que pasó absolutamente de todo, con giros de guión, con intervenciones del VAR como esta en la que se señaló ese penalti de Kevin sobre el Puma Rodríguez que transformaría a Uros Djurjevic. Séptimo tanto de la temporada para el Montenegrino, estaba siendo mejor en este inicio de partido el Málaga, pero se encontraba con ese gol a favor tras el penalti. Y aquí lo mismo para el cuadro costazo leño que empataría el partido cuando saque esos golpes. Tuvo que ir también al monitor a pie de campo para decretar el penalti que transformaría a Brandon para empatar el partido en el minuto 30. Buena transformación también del Balear en ese tanto sensacional que parecía que llevaba el empate al descanso, pero en el 41 hace esto, Basile Kravitz se lleva la mano a la cara porque es consciente de que él lo que quiere es centrar, pero se le envenena ese efecto endiablado y acaba superando a Dani Martín por encima. En la segunda parte a punto estuvo de sentenciar el partido el Sporting, ya casi al final del encuentro. Basile Kravitz se le marcha a Djurjevic y en esta acción llegaría el gol definitivo del empate, golazo de Ramón que bate desde fuera del área a Diego Mariño. Imparable el golpeo del canterano, del granadino que ahí consigue un golazo para el definitivo empate de dos. Tras el pitido final de Zagueroskoz, un punto para cada uno en un encuentro con numerosos giros de guión que fue espectacular en la Rosaleda.